Música Nos cogimos el centro por las facilidades que nos aporta y porque es una alternativa un poco más económica. Es una manera de darle una forma a tu empresa o a tu negocio partiendo desde aquí para que en los primeros años sean más llevaderos. Tendabiziko iru bosturteetan, proiectu bat martxan jatzeko, ba, lokala, osegokia da. El seguimiento también del ayuntamiento, cooperando con nosotros en actividades, en preparación de personal con cursos, las ayudas y subvenciones que también propone el ayuntamiento cuando hay inversiones, que también nos hemos podido beneficiar de ellas. Música 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 Música